La superposición de información virtual al mundo real, añadiendole a la que el usuario percibe de forma natural, crea la realidad aumentada, tecnología que el profesor Pedro Basante y sus alumnos están aplicando de forma divertida a las ciencias naturales. La implementación de este proyecto del uso de la realidad aumentada en las ciencias naturales ha sido de gran impacto y no solo en los estudiantes sino también en los maestros. Ya todo el mundo quiere usar nuevas tecnologías y que los niños de veras se diviertan aprendiendo. Ya no vemos los dibujos en hojas sino en tres dimensiones y eso se representa con la realidad aumentada. Utilizar la realidad aumentada para solventar la necesidad de los laboratorios de ciencias naturales que no tenemos en las primarias. Entonces pudimos hacer todo lo que son los órganos del sistema o del cuerpo humano, las células en tres dimensiones y ponerlas en las manos de los niños. Yo trabajo con el profesor Pedro Basante en ayuda TIC. Le ayudo a hacer los materiales didácticos para los niños de primaria para que tengan un mayor aprendizaje en ciencias naturales también en realidad aumentada y en 3D. A mí me gustó mucho informática porque también aprendí de ciencias naturales con la realidad aumentada. Para los maestros que queremos innovar un poco y cambiar la enseñanza y para los estudiantes lógicamente que utilizan lo último en tecnología y en realidad se convierte en una buena herramienta para los maestros porque podemos desarrollar material didáctico de actualidad.